Comienza a jugar mejor Tigre, la tiene Galmarini, lindo centro, arriba de cabeza Coronel, penal, penal dice el árbitro Truco, hay penal, penal para Tigre, penal, que cobra el árbitro, el que caía en el área, el número 10 Pérez García, el penal de Coronel y la tarjeta amarilla de Truco, Pérez García y el penal, va Pérez García, gol de Tigre, Pérez García de penal, no lo grita por su paso en Old Boys, gana Tigre en 6 minutos de juego del primer tiempo, a Old Boys por 1 a 0. Tanto lo conoce que se quedó parado, cambió a su, estuvo a punto de sacarla, la pelota fue al medio, lo quiso asegurar Pérez García, que en este partido particular, sin público, con mucho eco, así se rompe el cero, está ganando Tigre, que intentaba tener el control de la pelota y a partir de ello el manejo del partido. En el clásico, San Lorenzo está venciendo a River, el remate, gol, 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 Diol Boys, Montoya y el remate, desde una larga distancia, venció a Alville, lo empata el partido, Old Boys, 1 a 1 está la historia ahora entre Tigre y Old Boys. Lindo partido tenemos en el arranque aquí en Victoria, porque apenas van 8 minutos y fracción, y ya tenemos 2 goles, y el gol lo hizo Montoya, y el anterior lo había hecho Pérez García, los que tienen la 10, los que tienen la responsabilidad de jugar, más allá de que el colombiano juegue con la 24, ¿qué le pasó a Alville? ¿Se sorprende con el remate? ¿Es responsable? ¿No ve? Algo le pasa al arquero de Tigre porque reacciona tarde, el remate es bueno, la pelota llega esquinada, y el partido ahora está a 1-1. Viene Ruscullida, Pérez García, gol, 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 de Tigre, Pérez García de cabeza, se filtró, fue a buscar, de cabeza a la izquierda, nada que hacer para cambiazo, lindo centro de Ruscullida, en 29 minutos Tigre, otra vez arriba, le gana el Bois 2-1. Hace un instante yo le dije que no terminaba la jugada a Tigre, y eso es lo que le estaba faltando al equipo de Borocito. Bueno, acá la termina, terminar la jugada es esto, es pensarla, desarrollarla por algún carril, pero después terminar con un centro, con una pelota en el área, con un tiro al arco, bueno, acá el centro es perfecto, porque Ruscullida advierte la presencia de 4 compañeros, y la sorpresa de García se la termina llevando Ahumada, que es quien libera la marca, Ahumada llega tarde.